... Todos guardamos parte de nuestros recuerdos de una u otra forma. Esas pequeñas cosas que no queremos perder ni compartir con nadie. Que son los que son nuestros, sólo nuestros. Y que por eso deben estar con nosotros. Cuando somos niños los metemos en cajas de metal que después escondemos lejos de ojos curiosos. Y sólo volvemos a verlas cuando queremos recordar a algo. O a alguien. Pero los años pasan. Y si uno es como yo, cada vez tienes más tesoros que guardar y esconder. Ya sabes, instantes sublimes que revivir una y otra vez. Cosas únicas que disfrutar solo, sin que otro pueda tocarlas. Y así pasé de tener una cochambrosa caja de metal enterrada en el jardín a tener esta habitación secreta cerrada con llave. Es algo que siempre había deseado tener. Y lo vi muy claro el día que compré esta casa alejada de todo. Vecinos infertilentes, ojos cotillas. Gente que cree conocerme. Ahora tengo una habitación repleta de estanterías donde cada cosa tiene su sitio. Y hay un sitio para cada cosa. Como ves, aquí he ido almacenando los recuerdos de mi vida. No te creas, 25 años dan para mucho. Y más en mi caso, claro. Algunas cosas las he tenido que dejar por el camino. Me ocupaban demasiado y ya nada más que problemas. De otras, simplemente me he querido desprender porque ya no me traían buenos recuerdos. Pero las importantes, como puedes ver, siguen aquí. Este álbum lo logré rescatar el día que en la casa de mis padres accidentalmente se incendió. Lo perdimos todo. Menos esto. Mira esta foto, ¿la recuerdas? La niña que me besó por primera vez. Nunca he olvidado el sabor a tibuleta de esos labios. Y aquí mi violín. Mi odiado violín. Mi profesor me hacía tocar durante horas asorbas para él. Y luego era él quien me tocaba a mí. Cuando lo monté en casa, no me creyeron. Aún no sé por qué lo guardo. Aquí tengo mi colección de discos. Auténticas joyas conseguidas a precio de saldo en el rastro. Solo por las portadas ya merece la pena, ¿eh? Eso sí, era arte. Un poco más a la derecha, los apuntes de la universidad. Mi padre se empeñó en que estudiara psicología. Psicoanálisis. Demasiadas películas de Woody Allen, supongo. Ahora ya no recuerda nada. Un shock, dijeron los médicos, por encontrarse a madre desangrándose en la bañera. No, yo no lo creo. Quizá eso solo aceleró lo inevitable. Como ves, todo tiene su sitio y su lugar. Todo lo que quiero está aquí, de alguna manera, en su esencia o en su plenitud, guardado en esta gran caja. Este será tu sitio por el momento, hasta que aprendas a quererme. Entonces, quizá te afloje un poco esta cadena, que te está dejando una horrible marca sanguinolenta en el tobillo. No me mires así. Si prometes no gritar, te soltaré la bordaza por un momento. Bien. Solo será un segundo. Aún no puedo fiarme de ti. Tranquila. Vamos. No irás a negarme un beso, ¿verdad? Seguro que sigues habiendo piluleta, como la primera vez. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.